Atención con la proyección, otra vez Ryan por el sector derecho ofensivo, no va a salir el balón, atención, viene el cabezazo, se va Tengo la duda, yo creo que la pelota pudo haber salido Es con Ryan, Ryan, la surda de Ryan centralizando ese balón, atención, que va a aparecer por el segundo palo Atención con la llegada de Brasil, las manos, excelente, excelente en la chica, estuvo Galáctico Visión para hacer lo que hacen muchos cuines, cambiando de banda, pero veamos que hace Chile Atención con la selección chilena, atención con Vázquez Pedro estuvo ahí para la selección chilena La gran jugada de Vázquez que recepciona luego de armar la jugada y desde 10 metros queda Pereira va a encarar otra vez, la surda de Pereira, atención con Brasil, tiene espacio, la derecha, palo Se salva a Chile, le queda a Dudú, Dudú con la surda, viene el centro, gol No lo acompaña al delantero y la pelota pega en el palo, pero no se reorganiza Chile defensivamente Viene Pereira, tendrá espacio Pereira, borde externo, el pase, atención, viene Brasil, pero está Solio Atención que le queda el segundo balón, viene Pereira nuevamente, la surda de Pereira, a las manos No da rebote el portero Valdés El campo de la selección brasileña, tocando con Luis Gustavo, y esta ahora es con Rayan Se proyecta de Sousa por el sector izquierdo, viene el centro buscando a Elías Y el 2 a 0 de Brasil Miren ahí, por ejemplo, estaba entre dos chilenos, ninguno de los dos lo acompaña Y es fusilado Valdés De nuevo Caguay, impresionante El remate, está Rayan también, atento el portero Valdés, viene el tiro libre, cerca del vertical de Cerrano Se evaló el primer palo, el balón quedaba en campo, si quería llegar Molina en el segundo palo Tuvo la opción Chile de lograr el descuento Y después llegaba Molina en el segundo palo La pelota iba muy ajustada, muy difícil, que la tomara ¿Me parece? No tenía niña Mateo Reis, que está por el sector derecho Reis, saca el centro de surda, arriba Chile, pero la tensión le queda, mata Gol Gol de Brasil Para acomodar y para matar La organización defensiva precaria en esta secuencia, en un gol que está de más Las de Chile no fueron claras en la segunda etapa ¿Hubo alguna oportunidad?